La carretera que lleva a los usuarios desde la Nacional 322 a la altura de Villa Carrillo hasta alguna de sus hospedanías o el Parque Natural por localidades como Chihuébar, Santo Tomé o Cazorla se encuentra en muy mal estado por varios puntos. Eso es lo que denuncian desde la Asociación de Vecinos de la Población de Agrupación de Mogón que están cansados del estado de la única carretera de la que disponen y ven como desde hace años no se interviene en ella. Fatal, esto nos parece fatal. Hay que ir con muchísimo cuidado aquí circulando con el coche porque cuando viene otro de frente es el peligro más grande que tenemos. Aquí el coche parece que va a montar en un carromato aquí viejo por el mal estado de la carretera. Este cartel que lleva ahí años, es decir, parece que sirve para lavar la responsabilidad de las administraciones y decir, bueno, ahí tenemos una carretera que está en mal estado y, bueno, que pasen los años como quiera. Pero eso es una vergüenza que, bueno, que quieran salvar la responsabilidad diciendo que está la carretera en obra o que está en mal estado, bueno, en obra no, está en mal estado en tres kilómetros. Eso lo sabemos ya desde hace cinco o seis años. Y es el hecho de que esta carretera sirve de paso entre la Villa Carrillo y, bueno, y el resto de la geografía con la Sierra de Cazorla. Es decir, la Sierra de Cazorla tiene varias entradas. Una que es a través del puente de la Cerrada, otra que es a través de Villa Carrillo, otra a través de Villanueva. Es decir, aquí mucha de la gente que pasa son turistas que vienen a ver la Sierra de Cazorla. Entonces eso también es importante de cara a dar una imagen de lo que es. Que pongan un arcen aquí en la carretera porque es que cuando salimos a caminar, si queremos ir al pueblo andando, no podemos, tenemos que meternos en la cuneta porque no hay arcen. Vamos en coche, lo mismo. O sea, un montón de baches siempre con el peligro de que tienes que, a veces tienes que ir haciendo eso si no viene nadie de frente, porque para evitar el socavón. Villa Carrillo, como decía Pedro hace un momento, un desastre la carretera de Mogona-Villa Carrillo, que la transitamos prácticamente casi todos los días, porque somos ciudadanos de Villa Carrillo, lo mismo da miedo, porque está fatal y cada día peor. Entonces pedimos que se arregle todo esto. Opino que ya son muchas veces, muchas oportunidades las que se le han dado al ayuntamiento para que arregle ya la carretera, pero por lo visto van dando larga, lo van dejando y no han hecho nada. Lo único que han hecho ha sido hacer algún parche que otro, pintar la carretera y poco más. Entonces lo que nosotros necesitamos es que arreglen de una vez la carretera, que por favor la arreglen, porque no queremos esperar a que ocurra un accidente grave y luego habrá que lamentarlo, como siempre ocurre. Cuando ocurre un accidente es cuando toman medidas y eso es lo que no queremos nosotros que ocurra. Y si esta carretera, pues de que yo recuerdo está así. Entonces lo que pedimos es que la arreglen, por favor, que no solamente lo que nosotros nos meneamos para arriba y para abajo, sino Santo Tomé, Mogón, cuando tienen que desplazarse a un pueblo o a otro, tienen que pasar por esta carretera. Y hay mucho tráfico y ahora cuando llegue el tiempo la aceituna no parará el tráfico y se pondrá la carretera insoportable. Por favor pedimos que la arreglen, quien tenga que arreglarla. Bueno, pues el problema es que desde hace muchísimo tiempo, yo no recuerdo ya cuántos años, pero seguramente hace más de 10 años, esta carretera no tiene mantenimiento ninguno, mantenimiento cero. Entonces está llena de baches, está llena de fisuras, no tiene prácticamente cunetas, tiene unos bordillos muy peligrosos en la carretera, es decir, está en unas condiciones muy difíciles y muy precarias. ¿Qué es lo que piden los vecinos? Pues los vecinos lo que pedimos es que se arreglen, pero que se arreglen una vez por todas, es decir, que no anden con chapuzas, porque con chapuzas no vamos a conseguir nada porque la carretera está en unas condiciones tan extremas, tan malas, que con tapar los baches no vamos a hacer nada, no va a servir de nada. Es decir, yo creo que incluso si se chapucea un poco, se crea una situación de más peligro todavía. Esta vía de comunicación tiene mucho tráfico, tanto de turismos como de camiones o maquinaria agrícola, por lo que consideran que tendría que actuarse cuanto antes. En el peligro que hay, es decir, hay peligro para lo que es el tráfico rodado, hay mucha gente que va por la carretera y como hay un bache tiene que meterse en la izquierda, si en ese momento viene uno por el frente, pues se lo lleva por delante. O sea, el otro día, concretamente ayer, ayer no, antes de ayer, iba yo con el coche, me corté con una furgoneta y tuve que echarme un poco al lado con tan mala suerte que en ese momento había un corte en lo que es en el lado de la carretera, metí la rueda y casi no la reventé de milagro. Hace años ya se intervino en los tramos que unen agrupación de Mogón con Mogón y Villacarrillo, pero en este último los hundimientos, baches y gretas se van multiplicando, pese a que ya hace años se anunciaba un ambicioso proyecto para mejorar la carretera eliminando curvas, ampliando la anchura y así comunicar la zona con la futura A32, pero por ahora nada se sabe de nuevo con respecto a aquella promesa. El proyecto desde Villacarrillo hasta Santo Tomé es una carretera nueva, entonces se hizo solamente el tramo desde Mogón hasta Agrupación de Mogón, y entonces fue cuando vino la crisis y ahí se cortó. Y esta carretera desde entonces, incluso desde antes hasta ahora, no ha tenido mantenimiento ninguno, es decir, mantenimiento cero. Entonces está en una situación ahora mismo en que ya no basta o no vale con arreglar los baches o arreglar lo más perentorio, sino que es que hace falta hacer una remodelación total. No hay cunetas, es decir, cuando llueve la carretera se inunda, cuando caen cuatro gotas y hay hielo, es decir, los baches y los socavones se van abriendo y están muy malas, muy malas condiciones. Esta carretera tiene mucho tránsito, no solamente rodado, sino de gente que va a pie hasta Santo Tomé y gente como yo que hace el recorrido todos los días, a veces hasta en dos ocasiones, con bicicleta. Entonces me ha ocurrido ya muchas veces, infinidad de veces, que he tenido que salirme de la carretera, echarme fuera con peligro de caerme, no solamente cuando voy con la bicicleta, sino cuando voy andando también, porque es que no tienes sitio donde resguardarte del tráfico, es decir, es tan estrecha, con tan poca defensa, sin cunetas, sin nada, es decir, que vas vendido cuando vas por la carretera. También se quejan los vecinos de que no disponen de transporte. Sí, no, aquí no existe transporte colectivo ninguno, es decir, aquí cuando nos desplazamos desde este pueblo hasta Mogón o hasta Santo Tomé, tenemos que hacerlo con el coche del vecino, ponernos a hacer autostrofos aquí, coger la bicicleta o ir andando. Y a Villacarrillo, pues exactamente igual, es decir, estamos prácticamente incomunicados. No tenemos ningún tipo de transporte público, tenemos que aprovechar la oportunidad que un vecino vaya a Villacarrillo o a Santo Tomé y pararnos la carretera y continuar el que nos lleve en el coche, es decir, no hay otra opción. Sí, ha habido accidentes, pero accidentes leves, es decir, leves de, bueno, alguno que se ha salido de la carretera o que ha reventado una rueda, pero no ha habido accidentes graves todavía. Hay que tener en cuenta una cosa ahora que es importante subrayar lo que estamos en vísperas del comienzo de la campaña de la aceituna, es decir, por aquí pasan camiones muy pesados, es decir, cisternas, camiones cargas de aceituna y lógicamente la carretera va a sufrir un deterioro inmediato, es decir, más todavía de lo que está en cuestión de semana. Es decir, cuando vengan los hielos, las aguas y el tráfico pesado, es decir, esto va a ser intransitable. Quería decir también que estamos denunciando el estado de la carretera esta, pero que no se nos vaya a la cabeza que hay una carretera que está tan mal o peor que esta y que tiene un tráfico superior a esta, que es la carretera que va desde Mogón hasta Villacarrillo, que nos viene muy en directo, porque es que la utilizamos todos los días, todos los días, y ahí hay mucho más tráfico rodado y hay, si cabe, hasta más peligro aquí, porque es una carretera que tiene muchas más curvas, aunque el estado firme, de momento es mejor, aunque tiene ondulaciones grandísimas y está en muchos sitios a punto de irse.